Este es el nuevo coche, este es el BMW Hitbox Octane Yo he hablado con Ray Me ha dicho que se siente rico, Torres ha dicho que se siente bien Me han dicho también que Rosdry ha dicho por ahí que puede ser el nuevo Fennec, que si no se que Veremos, la verdad Ahí, si no me equivoco, tiene muy poca Hitbox Fantasma, no? A ver Por delante y por detrás, la verdad Tiene un pedido por delante, no, tampoco mucha Por detrás más, pero Bastante aceptable, la verdad Y yo lo he probado y se siente rico La verdad, osea no se siente nada malo Para mi sigue siendo mejor el Fennec, pero bueno Quizá ahora juego partidas y cambio de opinión, la verdad A ver Bueno y este es el nuevo mapa también, por si no lo habéis visto Y es porque ya vosotros todos habéis visto, pero El mapa también bastante bien, lo que pasa es Que del nuevo mapa, que hay una parte de la Pared, de la portería, que como que Tapa un poco, la verdad Es como que no se ve una mierda, no? Se ve un poquito, pero bueno, no se, está guapo El mapa, la verdad, está bastante aceptable Chicos, antes de que empiece el vídeo Deciros que estamos haciendo un sorteo Gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente Suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues, con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis De que os pueda tocar, y como veis en mi imagen Pues, un AP5, un mando a elegir O un teclado, y tarjetas de 20$ Así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacer lo posible Y ahora disfruten del vídeo No pasa nada, te la ganamos A ver si está en modo A ver si está en modo A ver si está en modo Rápido chico Open quizás? He fallado Va, va, va recto No pasa nada Tiro BMW Ay, 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 ay Menos mal, menos mal Va, ir en BMW, la verdad es que sí A mí me gusta A mí me está gustando la verdad La dejo, ¿está ahí? Voy Tiro de mierda Tiro de mierda Tiro de mierda Eso creo que es una mierda No sé en qué modo están ahora, eh Creo que están en modo... Modo 50, ¿sabes? La dejo No me podía quitar, la verdad Vale, yo te va Tiro de mierda Ah, que mierda Corre Pari Apoya, va recto Oye Sí, está fuerte Está fuerte, eh Está fuerte, eh Está fuerte, me gusta Buuuee Es un nuevo coche, sí Así está el BMW, chicos Bueno Puedes probar mi configuración Por cierto Recomendación Chavales, voy a sacar O sea, dentro de poquito Un tutorial de todas las configs actualizadas Y eso Explicando todo Pero bueno, lo que acabáis de ver ahora Justo cuando me han petado Poneroslo en el 0-0, ¿vale? Eso que tarda en salir, básicamente Y cuanto antes salga mejor, ya se lo veis No, en salir no tarda menos ¿De qué? En salir no tarda menos, tío O sea, en salir que te salga... Sí, que te salga donde sales Estoy volviendo Esto no va bien Es portero, es verdad, se me ha olvidado, pero esto es miembro Corto Y se la para el otro ¿Me metes? No ¿Está bien? Cero Eh, estamos bien La tierra aparece ahí Efectivamente, buenos días Dios mio Claro, lo de saber donde reaparecer es muy decisivo Sí, sí, la verdad es que sí, eh Hostia, ha pasado quizás Sidewall Buah Echete a dar un tiro, bro Nah, va, va, va como el culo No creo que no va a hacer ni falta, te da paso No creo que no va a hacer ni falta, te da paso Y rápido, rápido Quería fakear, la verdad Ya te pillaste lo que me gusta Al menos te da paso, tío ¿Llego? Creo que llego Eh, eh Me ha hecho un caño Me ha hecho un caño No, eh Coño No me he matado al menos No, es que estoy seco El o el otro, no Aparece ¿De dónde aparece? Hay otro Prime Hay yo ¡Grande, Carlitos! Mi chaval Voy a dar por el Prime, huevo No Mira que pinch No mire, bro Mira que chido de nada Puedo entrar tú si quieres Hay que hacer Gogi Tiene nombre de perro, eh Gogi Lo que no es que habrá alguien que está viendo mi directo Se llama Gogi Yo lo siento mucho, tío La verdad Me quitaron el título del Champions de la Season anterior Pero como va eso ¿Puedan quitarte el título o qué? Pues que no te lo ando, mierda No sé No te lo ando Bueno te ha parado Pilla el turbado Hombre Coño Cuidado que viene Gogi Hay que pinch Nada, que gran manera, eh No, no Qué bien, Carlitos Le voy a poner los 100 beats también Coño Hype Podemos con todo Perfecto Espérate, coquejón ¿Qué quiere el balón, dice? Sí, pero el bus no, eh Espérate que me gira aquí como Dame Fénix No, Dame Fénix no No, no, que quiere mi coche ahora, tú Con la Ayubuki, he hecho va, flip Pero dame, te es guay Perfecto Qué bien ¡Jobby! Países aquí un punto en 1v1 Que va, estábamos jugando privada Nice, mi primera partida con el BMW ganada Let's fucking go Muy rico, eh, se mueve, se mueve rico Walter Grande, Dudu, muchas gracias por ese tier 1 Qué bien, Dudu Tramación ventajita Tramación ventaja Tramación ventaja Le va, dame el prank Ahí, mi tropa va Como que un Bembe Qué coño es eso, eso rima, Carlitos No me jodas, eh No, no tengo blue Ahí, ahí Walter Ay, no tenía el salto Para hacer un tiro putua Te dejo un regalo BMW Bueno, el coche que llevo es un BMW El Rocket La vida real tengo mi Hyundai ¿Para qué coño quiero un BMW? Está peinado como Morata Claro, esto da peinas también ¿Te arremato? Sí, va, arremato, como Morata Tienes jugado como 20 o 30 rank Para que te empieces a dar 9 MR, no? No Las placements ya está, creo Acabando las placements, eh He hecho backflip, pero me he llevado el boost No hay mal que porvir no venga, bro ¿No tienes? Que me quieren matar Me quieren ver muerto, eh Venga Ope Uy Ah, mani Pilla el otro boost Mira que he pillado Ahí estoy detrás Buenos días Puedes enterar tú si quieres Me ha follado Pues no, Walter Ha irritado de Kabuk Vas a por eso Pues me iba atrás Esto para mí, esto para mí Apártame, apártate Venga tú Que siga, vale Allá va Está bien, Walter no hace nada Ya, trate Estoy en medio por si quieres ser jugador, vale Te la devuelvo Hemos jugado aquí, eh Aquí ha habido cosas, eh Aquí ha habido muchas cosas, eh Esto se merece un sorbito de batido proteínas No tiene su culpa, perfecto Para ti Demasiado optimista Ya voy Porque tal ya llegas Sí, ahí esa tiene que llegar tú Aquí estoy, bro Pinch Gol ¡Entra! No, entra No, entra Ay, qué pena Vaya le voy No tengo flip ¡Ah, sí que lo tengo! Oh! Hay dos más sonidos, ya no se los habéis visto, aparte del bue. Hay un ¿Quién es Diego Sniper? Ese es el mejor. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quién es Diego Sniper? ¿Qué? ¿Quién es Diego Sniper? Claro, me la pasa. Qué bien. Qué soniditos, ¿eh? ¿Esa izquierda? Me pasa bueno de fuerza. Un fake bro. Escúchame, que no ha tocado ni el suelo, ¿eh? La puta hostia que le he pegado. BMW como va, vaya puto Pepo tú. BMW como ha patidito. Ah, pero tampoco me spameis ahora sonido, hijos de puto. Y suscribiros, que ha entrado el hype. Cerdos. Dale, Alejandro, guapo. Me ha pegado tú. Me ha hostia, me ha dado. Bueno, Anisho, ¿qué tal? No pasa nada. No sueno mi bue. Perdón, no ha suenao porque... Hay timeouts pero justo el bue no hay timeouts. No petéis el bue porque... No me petéis a sonidos porque se me ha olvidado el timeout. Y ves, ahora creo que se ha petado. De tanto spamearlo. Yo muy bien la verdad estoy. Bastante gucci. Vida reforme... Bueno vida no. Horario reforme. Full centrado en el gym y la dieta. Al 100 gordo ya de una puta vez tío. Y tu tambien estas fuerte eh, quieras que no. Quieras que no, tu cuidado eh. El nuevo coche es el del pase. Tienes que comprar el rocket pass, código stack RL. No lo canjéis porque lo habéis petado. Segunda victoria que no es BMW. Seguimos. El top 1 de la anterior season. El del world record. El BMW es el rocket pass chavales, es lo que va de rocket pass. Mil créditos. Ya está, ya está. Ya está en el video. Ya está en el video stack. Escúchame, ese toque es sutil. No, no, ese toque pensaba que me había jodido pero me ha ayudado bastante de hecho. Ese toque es de... de puto. Cuidado. En persona no lo conozco aún. No, 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 no. Me ha ponido el turbo. Me voy yo. Lo voy yo. Sí. Yo voy a meter pepo y ya esta, que pille boost y nos da de vuelta, se viene meteorito creo eh. ¿Meteorito? Ahí esta, ahí esta atrás. Venita. Aquí, te doy un besito. Sigues. Girito. Que mierda lo que tu. Es hold de medito, es hold de medito. Perfecto. Y de entras. Intento. Ahí. Me has reventado tu. Llega, de sobra, 100%. Pero es que lo dudas. Pero es que no es BMW, es el nuevo Fenec. Top 50 esta temporada, top 10 bro. Esta temporada voy a brindear con mi hijo de puta. No va a haber más 2S con Nene, también os digo. Ya os aviso, vale. Pero es que... 3S si, en torneos. Tampoco. 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 Me has fallado, 100%, no llega. Es imposible, eh. Es pavino izquierda. Qué pavino izquierda. Qué pavino. Qué pavino izquierda. Tengo partida de nuevo mapa. No. Pero ven seguido un training. O sea, no me ha tocado... Ahora. Antes que he jugado sí que me ha tocado. Pero ahora no ha tocado. Se va, eh. Esto se merece un sorbito de proteínas. Me ibas a enseñar el gol de Adnan. Bueno, Adnan lo siento mucho. No lo voy a enseñar ahora. Estoy jugando. Derecha. Está durito ese. Está perfecto. Tengo al boost, este se la come. Este es el turbo también para mí. Y parate que este también. No lo mato, tío. Ahí estoy en izquierda. No va adentro, puta madre. Oye. Va a poner el boost, tío. Va a uno. Va a cargar. No he podido, tío. He más que iba bien el cherdito. He más pillado el boost. Hago más, tío. Ahí está. Oye, ni se ha movido, tío. Pero que ni lo ha movido. Creo que llego, eh. Creo que se ha puesto a ser el tonto. Sí, debería. Pero ahora. Ahí estoy por detrás. He hecho sidevip. Perfecto. Ya no pasa igual. Te pego. Estamos bien. Estamos perfecto. Un pepito aquí. A lo mejor ya no estamos tan bien. No, no, estamos perfecto. Yo tengo 12 boosts. Ahora tú. No, detrás tú, que estoy pillando para dos. Le he entrado yo, le he entrado yo. Tien miedo de éxito, ¿sabes? Tien miedo, claro que sí. Y ahora, lo que no se espera. Yo tendría miedo ahora un poquillo al éxito, ¿no? Yo voy a acomodar, llego bien. Bien. Yo ahora pillo el boost de atrás. Este otro es tuyo. Perfecto. Esa es tuya. Tirate una. Espero que se la coma mejor, porque tengo mucho IQ. Que perfecto. Y tú te petas. Perfecto. Es que da el rocket pass de 2.000 créditos. Ni pedes. O sea, tienes cosas antes que vosotros. Están muy guapas, eh. La recompensa del pase. A Dani. No me acabo de ver, la verdad. Hay algunas dicas y tal que están bien. La verdad es que... A ver, ¿cómo coño ha salido? Uno de boosts. Me sobra. Me sobra uno. Venga, ahora. Venga. Con cojones. Tuya. Me la has leído. Menos mal. Yo tengo 12. ¿Lo sabes? Esto es de la tuya full. Te robo, tío. Sigo la demo. Es no. Sigo. Ah, qué pena que no vaya gold. Ha matado. Yo le he pegado a él. Bueno, me pone take the shot, eh. Es para vida, payaso. Que te he petao. Que mierda de toque, si hubo un muy triste. Yo le entraré de una. Por si acaso, la verdad. Eso si aguanta. Estamos bien, perfecto. De hecho, si para tu le entraría, fíjate tu. ¿No estás ahí, otra vez? Está abajo. Tendría haber entrado, la verdad. Voy, voy, voy. Que puta mierda has hecho. Cuidado. No he llegado a pegarle. Ha hecho una rotonda, ¿eh? ¿Te has visto? Si, si, una rotondita, bueno. Me viene a pegar, me está queriendo asesinar. Por si acaso la toco. Me quiere asesinar a otro. Tengo 20, ¿eh? Estoy full detrás tuya. He hecho mi función. Que puta mierda. Yo no he hecho mi función. Aguanta, aguanta. Aguanta que como puedas. Como un titán. Como un poro. Pilla patch, pilla patch. Estoy abajo yo, estoy abajo. Has fallao. Me la paro. Vale, le he bompeado justo. Estamos perfectos. Aguanta, aguanta, que estoy pillando boost. Vale, estoy atrás. No llego, eh. Vale, me la paro. Vale, me la paro. Vale, me la paro. Me la paro. Me la paro. Cuidado, que te va. Me la paro. No me la paro. No me la paro. Si, 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 si. Si, si, si. Lo ganamos, tu. Tu riesgo, si sea. Y te raguee a ti por la puta cara. Vale. Están habiendo cosas con el BMW, eh. Están habiendo cosas. Hay cosas. Yo creo que puede llegar top 5. O por el que trae en banquet. He llegado, creo. ¿Quién? Rai, top 5 creo que llegó. Si, creo que si. No sé que top estaremos, pero si ganamos ya estaremos altillos, eh. Aparece, porfa. No aparece. Esto es una tragedia ahora, Fabi. Aparece a mi. Yo estoy en medio. Quiero un pitito, ahí. Otro. Otra marca. ¡NO DE MATU! ¡COMO! Ahí estamos, chill. Espérate, que voy como a Yuwoki. Este es putísimo ray, eh. ¡NO TENGO BUSH! ¡Pero que roba el boost! Y dos pads. Y el de medio. A mí. Hacen un reset, pero también me sirve. ¿Qué haces con la...? ¿Un toquito? ¿Un toquito? ¡Un tocazo, dirás! Llego yo. Me han reventado. Hostia, cuidado. Adiós. Ahí está ahí, ahí está ahí. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Otra. Muy bien. Hanseo, grado por el tier 1, guapo. Primer mes. Muchísimas gracias, tío. Espera, si me habéis puesto algo, no poderlo. Estoy en partidas intensas, ¿sabes? Sí. Ay, no le he matado. Bueno, está bien, creo. Aparece ahora este. Creo que a lo mejor un poquito me gané. No, ha estado perfecto ahora. Yo nunca había estado la mente. No, perfecto, no, perfecto. Están perfecto. Open. Va a llegar, hijo de puta. Se la, se la. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. De verdad, no. A ti, me querían pegar a mí, no, de hostia. Pero sabes que aquí estoy. Mira, me llega a marcar un psycho y me desnudo un direto. Directamente. Casi me la pasa. Ah, va este tío. Casi. Voy. Coño que viene. ¿Ha saltado o no salta? Se va al otro, eh, por ahí. Hijo de puta, no ha saltado. No se por ahí. No se por ahí. Yo se lo he ganado. Está ahí, eh. No estás pecado, eh. Lo estás haciendo, tío, eh. Lo sé, lo sé. Es que se ha quedado ahí, no sé. ¿Popea? ¿La dejo? Ah, va, 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 va el tío. Voy ahora. Hago un 50 así, timidón. Entiendo. Ahí está. Hemos visto el turbo. Qué tragedia más grande. Yo no se puedo dar, ¿vale? Cuidado. No pasa nada. Chucho por aquí. Perfecto. Este no me hace nada. Imposible. Perfecto. No te preocupes. Esto es medio. Pero escúchame. Este tío es el impetable, eh. Te lo juro. No sé cómo me bate, pero siempre me esquiva. Párate, que me piqueo. No te preocupes. No es mala. No es mala. Puah, de hecho te diría que... Párate, ahí está. No es nada mala. Nada mala. ¿De qué estás hecho? No puedo matar, no puedo matar, no puedo matar. Entra de tu, entra de tu, entra de tu. Vale. Estoy en backward. Llega tu. Llega tu. ¿Quién? Ostia, no soy fuerte. Un poquito, la verdad. Voy a cortar nivel si quieres. Sí, sí, sí. Dentro como el puto Aywobi, bro. Párate, me venía a mí también como la Aywobi tú. Yaga, yaga. Estamos bien. Ya guay. Yo también lo he hecho. ¿Te gustas? Que un fake. Que mierda has hecho tú. Has hecho difícil y has fallado fácil. Sí. Otra. Sí, sí. Tío, turbo. Vaya, pepo pegado sin querer tú. A ver, tengo 20 boosts. A ver, te trato ya, por. Tengo 12. No, no tengo 12. Tengo 0. Tenía tiempo, la verdad. Tú no sabes que aquí sí. No, pues nada. Tú sigue ahí, claro que sí. Como un warrior, ¿no? Ahí ya no, ahí me voy. Ahí ya no, por lo que sea puede cortar, por lo que sea puede cortar, corta, corta. Ahí está, ahí está. No te preocupes, bro. Espérate, a ver si nos follan o no. No, esa es tuya. He tenido que escribar la demo primero. Open. Me han reventado, bro. No me puedo creer. No voy a llegar. Sí, gracias. Menos más. Estoy lower. Pilla pads. Pilla pads. Pilla pads. Estoy fulla. Estoy backward. Yo he llegado a peinar ya. Tengo 0. No pasa nada, darling. Voy yo, voy yo. Casi te asesino. Casi te asesino. No, no, qué pads. Le he robado el boost al otro. Lo he tenido ahí. Un milla. Mira, mira. Otro que no raguea. Otro que no raguea. Joder. Me van a rayar todo a mí, ¿no? A mí no me ha dicho nada el dash, eh. Raro, eh. Raro, eh. Por lo que sea, no te dicen nada. Muy bonito, vale. Por lo que sea, no me ha dicho nada, eh. Hala, por favor. De la derecha. Pues toma, mete gol. Para que nos insulte, eh. No querían. No querían que me tirara. Que barbaridad. No querían que me tirara. ¡Gracias!